No me importa dónde fué, porque yo voy a cualquier lugar No somos como el carbonero, que si pierda la cancha no va Nacional, Nacional Pasa la vida de los años y siempre te vengo a detrás Nacional, Nacional Siempre va a estar a tu lado, la banda Nacional, Nacional Pasa la vida de los años y siempre te vengo a detrás Nacional, Nacional Siempre va a estar a tu lado, la banda y la banda